¿Y saldarte a trabajar acá? Sí, gordo, es que no puedo ir a trabajar al local. Me están pegando las alfombras, termino súper mareada. Es que no tengo problema con que vengas acá. El problema es dónde te instalo. ¿Y si le preguntas a Miguel si me prestas su escritorio? Ah, bueno, sí. Le podría preguntar a Miguel, pero ¿sabes cómo se pone él cada vez que le querés sacar algo? No, está bien, deja. ¿Dónde? No, deja, deja. ¿Sabés qué? Me voy a un bar, no hay ningún problema. No, ya va a ser un bar, mi amor. No, porque no lo quiero en comer, no, en serio, gordo. No me incomoda, decime cuántos días serían. Dos, tres días, una semana, nomás. Bueno, yo voy a hablar con Miguel. Hablo con Miguel y te pones a trabajar con él. Ay, mi amor, ay, sos el mejor novio del mundo. Por favor, no te quiero. Malo, 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 no se daña quien se quiere, no. Tonto, 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 tonto. Desde el primer día supe que te amaba, y llora en secreto mi alma enamorada. Como un vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después quédate. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después quédate. Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después de verte No, 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 monito, pasa, por favor Sí, Mercedes me dijo que podía entrar Sí, lo que pasa es que no te preocupes, pasa Tomo dos desenfrenados No, vení, chiquita, y de cerca, cerca Ay, ¿por qué chiquita? Y hacerme un favor, chiquita Cuando vas a mi escritorio y me dejas un té verde, por favor ¿Qué? Un té verde, andá a preguntarme Usted te va a explicar lo que es un té verde Sí, le voy a preguntar Gracias, bonita Ay, pobrecita, ¿viste cómo se puso? Oye, me puse, por favor, que empecemos a guardar las formas en la oficina Sí, guarda lo que quieras Perdón ¿Y yo? Mercedes y yo tenemos un tema muy serio que hablar con vos Eh, Alfredo, ¿no es muy serio que me pidas hablar de algo serio estando así? No, pobre, ¿viste lo que parece, no? Eh, Mercedes, ya que estás acá, te quiero informar que Constanza va a empezar a trabajar por unos días en la oficina de Miguel Ah, la que faltaba, Juan ¿Qué decís? ¿De qué? No, digo que bien, que lo que faltaba en esta oficina es presencia femenina, así que bienvenida ¿Por qué no vas ubicando tus cosas, mi amor? Yo te voy a ir trabajando La cartera ¿Y? ¿Te dijo algo cuando te vio? Nada ¿Y de la adelanta le dijiste algo? No ¿Vos te pensás que él no tiene cosas más importantes que hacer? ¿Estaba con el Alfredo? No Estaba con la novia chuponiéndose el olito ¿Qué metejón te agarraste, mona, eh? Bueno, basta de meterse en mi vida ¡Basta! ¡Basta! ¡Mona! ¿Cómo quiero salir? Hay que, a ver, ¿cómo explicarlo? Por el lado Bien Anoche, cuando nos fuimos No, perdón Nos fuimos cada uno por su lado, ¿no? Que quede claro Por el lado Bien, sí Anoche, cuando nos fuimos cada uno por su lado Bien Vimos a Miguel reunido con Miriarte Acá mismo, en su oficina No, no, no puede ser Mercedes no me deja mentir Martín, yo sé que es muy feo lo que te estamos contando, pero Por eso te llamamos anoche Es así Buenas ¿Otra vez vos? Soy tu sombra, ¿viste? ¿Pero qué querés? Eh, subimos a buscar la guita ¿Estás loco? No lo pueden ver juntos Se pudre todo Ya esperé demasiado tiempo Quiero lo mío Bueno, pero estas cosas no se hacen así Hay que hablar en serio Mirad Déjame que yo te lo gestione Mañana, pasada Una hora Si no subo en una hora Y cuento todo Una hora No me vayas a traicionar Que salga Pues ya en la gestión un poco Y cambiame esa cara de culo, Mona, por favor Yo no tengo cara de nada Bueno, ¿y qué pensás? Quedarte ahí pabeando toda la tarde No estoy pabeando Estoy pensando ¿Sabes qué? Ando con ganas de pegarla en la bolsa ¡Mona! Ay, pará con el carácter Vamos a lastimar a alguien No es carácter boxeo Y no voy a lastimar a nadie ¿Qué pasa con ese externo? ¿Me está internando esta chica con tan... Y bueno, ¿qué pasa con mi adelanto? ¿Pudieron conseguirme la plata? Ya, no bajan la plata, dale Hacen el té Lo que pasa es que pidió té verde Y yo en el bucoteque conozco el marrón No sabemos qué darle Té verde Dale un mate cosido Dale cualquier cosa Estoy para té verde Ven, no para rata le voy a dar Mona, no sea... ¿Diurético? No, nada No, no, no ¿Viste qué? Mire, mire Te estaba buscando a vos, hermano Lástima que me encontraste Ay, mire Qué mala onda conmigo ¿Por qué? Estoy trabajando Cierto, no sabe lo que significa Otra vez te digo Ay, mire Ahí estás oscuro Estás oscuro, tenés el aura Ay, toco así, me viene ¿Estás tomando de los dos litros de agua por allá? No, estoy tomando el tiempo para echarte a patadas 15 segundos Mire, conocí un hombre maravilloso ¿Como todos los días? No, no, mire Este es el de verdad ¿De verdad? Te digo de verdad No, 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 mire Me invitó a apuntar el este Es una rata que se quiere hacer lo importante Que la pasen barro No, no, no ¿Qué pasó? Necesito plata, mire ¿Y? ¿Está mal necesitar plata? No, es más necesitar mi plata Ya te gastaste los cuatro meses de mensualidad Y reventaste toda la tarde ¿Este chico no te invitó a apuntar el este? ¿Qué te invito? Bueno, que te paguen Me paga, mire, me paga todo Es un caballero Es un señor Pero necesito plata No puedo ir así nomás Vestida de cualquier manera No Necesito ropa ¿Cómo? No, para apuntar el este Cerra los ojos Imagínate el amanecer Vos en tanguita El sol, los dos abrazados Y el amor cubriendo Sí, no, no Mire, mire El paraplanchador Aunque sea Cerro Cerro Dame tu pijama Este es mi papá Este es mi papá Este es mi papá Este es mi papá Hola. ¿Contancia? ¿Quién es? Soy Quique. ¿Quién? Quique, anoche, en el catch. ¿Perdón? ¿Te acordás de mí? ¿Te saqué la llave? Eh, sí, Enrique. Oíme, mirá, yo estoy trabajando en este momento, no te puedo atender, estoy muy ocupada. Lo que pasa es que, por casualidad, ayer en el estadio, viste, se me dieron unos anteojos negros. Vos, por casualidad, ¿no perdiste unos anteojos negros? ¿Unos anteojos? ¿Anteojos negros? Ay, mis Puccini. Bueno, ¿a dónde te los sacás, yo? ¡Ay, no! Entonces me lo quedo. No, no, oíme, yo voy a estar hoy a la tarde por Palermo, Brooklyn. En un bar que se llama Max. Ah, el bar Max, sí, 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 voy siempre ahí. Bueno, te espero ahí, nos vemos. Con el afecho que tengo, rubia, te voy a partir en cinco pedazos. Sí. ¿Me hizo? Ya, déjase usted. ¿Dónde se lo pongo? Pónmelo acá. Acá, 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 acá. Amadillo. Ay, ay, me dejaste. Me dejaste. Me dejaste. Partí. Perdón, perdón. Partí. ¿Qué pasó? Partí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tiró un cés. Sí, me tiró un cés. No, no, me pegó, me pegó. No, está bien, fue un accidente. ¿Por qué va? No, 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 no. ¿A mi casa cambiarme? No quedes algo, que es que te haces. Al final no te tomamos con una cremita. Y a mí no me van a ofrecer nada. Casi me rompe la cabeza. La chica es increíble. Sí, qué torpe. Mercedes, ¿me acompañas un segundito? Sí, pero no me peguen el hombro cuando me llaman. No se molen. No. No, no. No. Ey, 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 ey. Bonito. ¿Qué pasa? ¿No fue con patullo? Ey. No es tu culpa ¿Los chicos cómo están? Bien No, bien, bien, bien Bien, bueno, nos estamos conociendo De a día, ¿no? De poquito Qué bueno Bonita Te queda muy lindo ese vestido Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces vos? Comanda divina, ¿todo bien? No, no, buscaba agua, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Es que vos me tenés que llamar por el interno Porque acá no puede venir nadie ¿Viste esto? No estoy segura No te quise invadir el territorio para nada, mi amor Lo que pasa es que yo tengo que tomar dos litros de agua por día, ¿entendés? Por la piel ¿Querés que esto no lo vos? ¿Qué sabe que? Claro, que yo tengo que...